Contábamos que ha tenido mucha repercusión este fin de semana la conversación y el informe y las imágenes también que han dado a conocer la gente de Apronor con nosotros el viernes, mostrando el estado de la red secundaria y terciaria. ¿Cómo están las rutas? ¿Por dónde circula la producción? Muchísimas rutas en mal estado. Ellos puntualizaron, pero por hacer foco en algunas, no porque sean las únicas, la 321, la 304 y otras más que están con serios problemas. Hicieron unos videos, los subieron en Instagram. Nosotros publicamos esa información el viernes, el domingo, y fue un tema de que se habló todo el fin de semana. Los productores sostienen que es muy difícil trabajar de este modo, que esto afecta no solo a quienes producen y generan un gran movimiento económico en la provincia, sino a los vecinos de estas localidades que terminan abandonándolas porque están aislados. Y al mismo tiempo que esta situación deriva en que otras rutas terminan recargándose de tránsito porque, por ejemplo, los camiones que sacan haciendo, que sacan grano, que sacan caña de azúcar, de algunos campos, no pueden circular por estos caminos, entonces terminan yéndose a los caminos que por ahí están destinados al tránsito regular, habitual, de autos, motos, colectivos, y terminan colapsando esas rutas y generando mucha inseguridad vial. Lo que a ellos les preocupa mucho también más allá de esta situación que es fundamental es el poco contacto que hay con las autoridades o por lo menos la falta de respuesta desde las áreas en las que ellos han ido a elevar las propuestas y los pedidos concretamente. Nosotros estamos ahora en comunicación telefónica con quien es el titular de la Dirección Provincial de Vialidad, ahí estamos en contacto con Abad. ¿Cómo le va? Buen día, Ricardo. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está usted? Bueno, no sé si pudo... Me imagino que los habrá recibido en alguna oportunidad los productores y también haber leído la nota. A ver, con los productores no estoy casualmente ahora, estamos haciendo contacto para tener una reunión hoy o mañana. Así que, digamos, a raíz de la nota de ustedes, me dicen que sí habían entrado algunas notas pidiendo cosas puntuales, en realidad, de las cuales, va, no, no, yo no me acordaba si es que pasaron por mí, no siempre pasaron por mí, pero bueno, ahora estamos haciendo contacto con ellos. Bien. Ricardo... A ver en dónde son los lugares, digamos, para que publicamos un plan de trabajo, que veamos dentro de nuestras limitaciones, obviamente. Sí. Empecemos por algún lado, por algún lugar, de acuerdo a sus prioridades, porque a veces dependen también de las cosechas, cuándo salen. Claro, claro. Claro, sí. Ricardo... Esas reuniones las solíamos hacer también en alguna época con la sociedad rural. Sí, 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 sí. Ricardo, recién usted decía, hablaba de sus limitaciones. ¿A qué se refiere con limitaciones? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene Vialidad para poder llevar adelante estos trabajos? A ver, la limitación, obviamente, la más importante es la económica. Vialidad, así, es un ente autárquico. Sí. Un ente autárquico significa que nosotros manejamos nuestros recursos para mantenimiento y para obras, más allá de que el gobierno de la provincia, obviamente, nos asiste también. Pero recibimos del impuesto a los combustibles. Sí. De la recaudación, esto ya lo voy contando muchas veces, de la recaudación que la nación hace del impuesto a los combustibles, el 6%, el 6%, se divide en todas las vialidades del país. ¿Sigue siendo el mismo porcentaje hace cuánto tiempo? Hace muchísimos años, creo que, no sé, desde que yo me acuerde de ese porcentaje. Bien. Hace muchísimos años. Sí. De ese paquete de impuestos, somos los socios minoritarios. La realidad es casualmente. Sí. A ver, por decirle algunos números, los institutos de las viviendas se llevan más que nosotros. Llevan el 15. Sí. De ahí salen para los jubilados, para los PPP, para todo. Sí. Entonces, ese 6% nos llega a nosotros. Pero, ¿qué ocurrió en estos últimos dos años? Ante la inflación que había, el impuesto a los combustibles se congeló. Claro. O sea, el precio de la nafta está compuesto por un sector que es el costo de la nafta más el impuesto. Sí. Entonces, en toda esa ecuación se congela el impuesto. Aumenta el precio de la nafta, con lo cual nosotros no recibimos más. Es decir, que en conclusión, en el último año, nosotros estamos recibiendo menos que el año pasado. Con la inflación del 100%, y somos grandes consumidores de gaso y asfalto. Sí. Por las nubes. Entonces, no nos alcanza. Así de fácil. ¿Nos puede, perdón, para entender, ponerle números a ese porcentaje? Digo, ¿cuánto era el 6%? ¿Cuánto es lo que le corresponde a la provincia y cuánto menos están recibiendo ahora en fondos? Sí. En este momento, nosotros estamos recibiendo entre 70 y 80 millones por mes. Sí. Que es lo mismo que recibíamos hace casi dos años. Bien. ¿Eso para qué les alcanza? Hoy, hoy, para mantener la estructura que tenemos, en realidad es un mostrito. Tenemos campamento en todos lados, en todas las provincias. ¿Eso incluye los empleados? No. No, no, no. No, eso va por otro lado. Los sueldos los paga la provincia. Está bien, está bien. Entonces, el mantenimiento que podemos hacer, no podemos mover los equipos en estos momentos. A ver, en este momento se nos complica otra situación. El poco asfalto que podemos comprar o el poco combustible que podemos comprar, no lo podemos hacer porque no tienen precio, porque no nos quieren vender, porque por un sinnúmero de cosas. A ver, nosotros hemos tenido que, justo el día antes de las elecciones, se abrían unos sobres para la compra de asfalto y combustible que fracasaron, por supuesto. Claro. Entonces, ahora tuvimos que empezar nuevamente y tenemos que comprar menos asfalto, porque si pasa del mes que lo vamos a consumir, nadie nos quiere vender porque nadie sabe cuál es el precio que sigue. Claro, claro. O sea, que están limitadas las compras. Es un combo que se nos fue complicando. Y, a ver, no solamente eso. Al no tener recursos, empezamos a tener problemas con los equipos que se nos rompen. Claro. Y no los podemos mantener. Entonces, estamos en una crisis que yo llevo ocho años de administrador casi. Sí. Nunca hemos tenido esto. Ricardo, ¿y la provincia hace algún tipo de aporte extraordinario? ¿Eventualmente usted tiene que hacer algún arreglo, mantenerte alguna ruta? A ver, nosotros hay obras que estuvimos haciendo, que están terminando ahora, que son financiadas por rentas de la provincia. No hay un monto mensual fijo, sino nosotros solicitamos para obras puntuales. Ajá. Por ejemplo, a ver, no me acuerdo exactamente si es así, pero, por ejemplo, para hacer la obra del yúvulo, para reparar el puente del Santa María, eso nos aporta la provincia. Sí. ¿Y eso en calidad de qué? ¿En calidad de un aporte no reintegrable, en un préstamo? No, 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 son aportes no reintegrables. O sea, ponen la plata de la provincia y punto, y se hace la obra. Claro, claro. En el presupuesto, en el presupuesto nuestro, aparece directamente una partida presupuestaria que pone renta de la provincia. Entonces, tenemos partida presupuestaria con fondos propios, partida presupuestaria con renta de la provincia, y otras con crédito reterno, vía de la nación, o lo que fuese. Le hago una consulta, Ricardo. Si usted tuviese... Los productores de Apronora la semana pasada hacían hincapié en dos puntos, por poner el foco en algunos. La Ruta 321, conocida como la Ruta de la Producción, yo pienso en el tramo que va de la Ramada hacia el sur, por ejemplo, o estos puentes caídos en Leales desde hace varios años. Los puentes caídos no son nuestros, ¿no? ¿Esos son de la DPA? No son de realidad de la provincia. ¿Dependen de la DPA? No, no sé. Aparentemente son red terciaria. Ajá, ¿y eso de quién depende? La red terciaria generalmente depende de las comunas. Ah, bien. Bien. Nosotros puentes que están intransitables, tenemos dos, digamos. Uno es sobre Canal Sur. Sí. Aquí hicimos uno y quedó el otro sin hacerse. Sí, sí. Y el otro, que me acuerdo, digamos, ya es Trancalajara. En Zárate. No, perdón, Zárate. En Zárate, claro. Bueno, de todo modo, la Ruta 321, por ejemplo, si tuviésemos que pensar en repavimentarlo, hacerle un pavimento nuevo, ¿de cuánta plata estamos hablando? Ustedes reciben 70, 80 millones mensuales. No, no hacemos ni un kilómetro. Ni un kilómetro con eso. Claro. A ver, los precios nos cambian todos los días, si no le puedo decir exactamente, pero el kilómetro de camino repavimentado, ojo, una repavimentación que tenemos que, cuando lo hacemos hoy en día, ya está dañada también lo que viene a ser todo el paquete estructural. O sea, no es poner el asfalto únicamente. Lo que va por abajo, que también es estructura, generalmente hay que reciclarlo y demás. A ver, el último número que tengo cuesta 80 millones el kilómetro. Claro, el presupuesto está recién por medio. Ricardo, le quería consultar porque, bueno, atento a esto y a los gastos y a lo que implica, obviamente, poner en funcionamiento una ruta en la situación en la que está. Usted decía recién, en 8 años de administrador, es la peor crisis, ¿no? El otro día nos contaban los productores que una de las propuestas que les dieron desde el Ministerio de la Producción es levantar todo y que se enripie directamente la ruta, que era lo más conveniente, más rápido, como una solución. A ver, en esa ruta en particular, sí, en esa ruta en particular, que la 321, esa nace. Bueno, la 321 va mucho más larga, pero al lugar donde ellos se referían es de los Ralo a Mayo y Mayo a Macomita, que Macomita es sobre la ruta 304. De los Ralo a Mayo le levantamos el asfalto. Y ahora estamos levantando de Mayo a Macomita. A ver, esa obra la intentamos incluir en un... Esa obra la intentamos incluir en un programa de financiación externa que en este momento, por ejemplo, se está ejecutando la repavimentación de la ruta 323 entre Santa Rosa Leal y Ruta 9. Esa entró en un programa del VIL, manejado por el Ministerio del Interior de la Nación. En ese mismo programa la quisimos incluir a la 321. No pudimos porque está usurpada. ¿Es usurpada cómodo? Usurpación, no hay vuelta con el VIL. Ajá. ¿Y usurpada dónde? ¿Cómo que está usurpada? La zona de camino. Ah, o sea, hay viviendas en... La zona de camino es de alambre a alambre. Sí. A ver, si le tengo que decir un promedio 60 metros. Es decir, los campos han avanzado sobre el espacio que hay camino. O los campos, o hay gente que se han hecho, se han instalado ahí. Entonces, todo eso nos va, además, limitando a la hora que nosotros queremos incluir esa obra. En este momento estamos trabajando también en que el día 7 de este mes, de septiembre, hay una consulta popular, digamos, sobre la representación de la 301. La 301 es la que nace en Canal Sur, termina en la rotonda de Famayá. Pero queremos repavimentar todo lo que es Multitrocha hasta San Pablo. Eso está en un programa también del Ministerio del Interior y en la consulta popular. Esta forma parte de... es un crédito VIP. Entonces, bueno, se van haciendo cosas así que vamos consiguiendo financiación externa. Ricardo, esta situación de que los fondos que llegan a vialidad sean del impuesto a combustible, ¿es algo generalizado en todas las provincias, es algo solo de Tucumán? ¿Usted cree que hay alguna manera de reformular esto, de buscar alguna alternativa para salir de esta crisis? Bueno, el Consejo Vial Federal es un ente que nos agrupa a todas las vialidades de provincia. Hay varias propuestas para tratar de cambiar esa ley de manera que nos lleguen más recursos. Esa ley se creó, en realidad, el impuesto a los combustibles se crea para las vialidades. Y se distribuía en todas las provincias. Además, en algún momento incluía combustibles y lubricantes. Bueno, después con los años, no me acuerdo si fue en la época de Caballo que directamente se lo sacó, después se volvió a este esquema, pero ya perdimos gran parte nosotros, las vialidades, digo, perdieron los recursos y ahora, bueno, es el mismo sistema que está en todas las provincias. Ricardo, le quiero consultar. Usted decía recién que en la 321, en varios tramos, se va a empezar a levantar, ¿no?, lo que es el pavimento que está en mal estado. Sí, sí, se está levantando, se está trabajando. Pero, ¿y eso se va a hacer en otras rutas que también están en la misma situación y donde no hay fondos para avanzar con una pavimentación como correcto? Intentamos que no sea así. Yo cuando llegué a Vialidad teníamos el 70% de la ruta en estado de regular a malo. ¿Y hoy? Empezamos a hacer por administración, era la época de Macri, que no recibíamos absolutamente nada del gobierno nacional, incluso teníamos convenios que lo subprendieron. Entonces, empezamos a hacer por administración nosotros. Y así aumentamos un poco el porcentaje de rutas en buen estado. Ahora, desde la pandemia, ahí empezamos, hasta la fecha se nos han vuelto a caer. ¿Y qué es lo que ocurre? O sea, ¿qué porcentaje de las rutas, perdón, de la provincia hoy están en mal estado? Desregular a malo y fácil hemos llegado de nuevo al 70%. El 70% está en un estado regular a malo. Claro, a ver. Pero las que se hicieron en alguna época o en estos últimos años, ya hay que empezar a hacerles algo también. Claro, necesitan mantenimiento. Entonces siempre nos van ganando. Sí. ¿Qué cantidad de kilómetros, Ricardo, ha logrado? Tenemos mil kilómetros. En ocho años. Tenemos mil kilómetros, pero tenemos mil de pavimento. Tenemos mil de pavimento. Y nosotros, de esos mil, tenemos que haber hecho repavimentar unos 300 más o menos. Ya están en situación de hacerles algo de nuevo. Claro, claro, claro. ¿En qué porcentaje esto que está sucediendo con el mantenimiento de las rutas tiene que ver con esta gestión que excede justamente a las decisiones que se puedan tomar en las provincias, digo, en la Dirección Provincial de Vialidad específicamente? ¿Y en qué porcentaje a usted como autoridad, Ricardo? Porque las quejas van dirigidas a usted como funcionario, como quien tiene que gestionar también. A ver, sí. Gestionamos lo que podemos. Y como le cuento recién, hay ruta que la estamos haciendo con financiación externa, es decir, y con financiación de Vialidad de la Nación. Ahora, nada de eso... A ver, Tucumán viene de una desinversión interesante. Entonces, remontar todo eso es muy difícil. Necesitan inversiones grandes. Claro, 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 claro. Ricardo, usted sabe que mientras estamos conversando, la gente nos está mandando mensajes acá al chat del programa con algunas consultas para usted. Por ejemplo, acá un televidente apellido Alonso pregunta si hay algún plan con la ruta 315 más conocida como Camino del Perú. A ver, la 315 tenemos varias opciones nosotros, en realidad. Tenemos un anteproyecto para hacer una avenida. Sí. Es una zona netamente urbana, una avenida con algunas rotondas para poder girar a la izquierda, para entrar hacia el de este o este. Sí. Ese anteproyecto está pedido al Ministerio de Obras Públicas para financiar, que financie el proyecto ejecutivo. Sí. Es un proyecto muy difícil, muy complicado, por la cantidad de servicios que hay, y porque además tienen que intervenir otras reparticiones, porque grandes de los problemas, hay muchos problemas con la parte hídrica. Sí. Está pegada al cerro. Claro. Baja muchos desagües de ahí. Entonces, bueno, está pedida esa al Poder Ejecutivo, digamos al Ministerio, para que busquemos la financiación para hacer el proyecto y obviamente a partir del proyecto habrá que financiar la obra. O sea, además tenemos el anteproyecto también para ir a ver como quién la va descargando a la Ruta 315, porque el problema es que no hay alternativas. Claro. Y toda la parte urbana, o sea, los barrios privados, nos van ganando los espacios. Entonces, nosotros tenemos el anteproyecto, y que se lo he publicado varias veces, de una vía rápida que entra por la avenida a un isolato, desde la Perón, cruza el camino del Perú, cruza la León a la Tafi Viejo y termina en Ruta 9. A partir de esa, también hay otras salidas hacia Milla Carmel, a Tafi Viejo. Pero el afán solato está pavimentada y abierta solamente hasta la calle Roca, en Yerba Buena. Claro, pero hasta donde llega la calle Roca, que ahora se está haciendo la roca hacia los Altos Verdes, desde donde sale la calle Roca a la derecha, se la cruza a la 315, al camino del Perú. Sí, sí, sí. Después se la cruza a la diagonal y llega a Ruta 9. Bueno, todo eso son descargas que se podrían tener para la 315, más allá de que hay que hacerla. Pero, a ver, supongamos que hoy aparece en los fondos, hacemos la 315. Una avenida, el crecimiento que tiene va a quedar colapsada en cuatro años. Entonces, hay que buscarle alternativas. Sí. Nosotros tenemos esta, es una de las alternativas que se ha pensado. Y es una alternativa que hay que hacerla relativamente rápido, porque nosotros estamos en contacto con la gente que está haciendo o que pretende hacer los barrios privados. A ellos también les conviene tener una salida, porque si no se encierra, como que hay algunos ya que están encerrados. Sí. Claro. Entonces, para las donaciones de los terrenos, para no tener que pagar obviamente las expropiaciones después. Y además, ellos cuando plantean el barrio ya la tienen que pensar que por ahí va a pasar. Sí. Claro, claro, claro. Si no, después tarde. Sí. Entonces, esas cosas sí las tenemos planteadas. El tema es de los recursos. O varias otras, digamos. Sí, sí, sí. El tema es de los recursos. Sí. Ricardo, usted decía que se van a comunicar con los productores, volviendo al tema de las rutas en la provincia, que son muy usadas por la producción. ¿Qué fondos tienen disponibles ya, digo, para empezar a trabajar? Y según usted, y el registro que tienen ahí en Vialidad, ¿cuál es la más urgente para trabajar? Yo creo que es de las rutas provinciales que le han nombrado, tenemos la 321 y después han nombrado la 327, que calculo que es la que pasa por Ranchillo, que esa es pavimentada, y después le queda el último tramo que es estacionar hasta la ruta, hasta el límite con Santiago, por ahí creo que es el puesto, creo que se llama eso. Esa zona suele ser complicada también, porque después hay otro tramo de la 327 que no está en, a ver, que esa es más fácil, que es desde Estación Arao, por ejemplo, hasta Cañete. Claro. Esa también es ripio, pero bueno, no tiene grandes complicaciones, pero bueno, tiene que pasar la máquina, aportar algo de ripio y demás. Sí. Pero bueno, de todo el paquete ese que yo vi que los productores ponían énfasis, muchas de las cosas, los puentes no son nuestros y muchos de los caminos que reclaman tampoco son nuestros. Claro. De todas maneras, nosotros siempre, hasta hace muy poco, éramos el auxilio de las comunas, de los municipios. Sí, sí, sí. Bueno, ahora ya no estamos en muchas condiciones de hacerlo. Claro, 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 claro. Pero sí, las municipalidades tienen máquinas nuevas también que hasta hace poco no las tenían. Claro, claro, claro. Entonces, cálculo, por eso yo en un momento de la nota que ustedes hacen, que me abre la gente de la Gaceta, digo que estamos trabajando en combinación con el Ministerio del Interior en el Plan Prelluvia. Sí. Porque, bueno, como ahora tienen máquinas también otros organismos, formamos parte de eso. Claro, 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 claro. Ricardo. Ricardo.